Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Eres afortunada, Zoe. Probablemente eres la única así en todo el pueblo. Las demás mujeres hacen lo que pueden para sobrevivir, luchan en esta vida. Pero tú tienes suerte. Tu Frank es un verdadero hombre. Da envidia incluso. No lo malogres, linda, serrioso, eh, me envidio a mí misma. Siempre todo va bien con Frank y yo. Incluso si discutimos, son cosas pequeñas. Nos reconciliamos de inmediato por la noche. No tuviste miedo de dejarlo ir a la ciudad. Sabes cuántas mujeres solteras hay allí, y tu Frank es un hombre destacado y trabajador. Alguno de ellos se fijará en él, y agitarás tu felicidad con la mano. No, no tengo miedo. Acarició su abultado vientre Zoe, estamos esperando un hijo. Y como lo espera Frank, no puedes imaginar. Decidimos construir un segundo piso, la familia crecerá. No se pueden ganar tanto dinero aquí, así que Frank decidió trabajar un año en la ciudad. Así que todo está bien, sonrió Zoe. Elizabeth cumplirá pronto 15 años. Deberían descansar tú y Frank y no preocuparse. ¿Y cómo aceptaste tener otro hijo? Frank lo quiso, lo pidió mucho por nuestro hijo, sonrió Zoe. Bueno, está bien, linda. Necesitamos trabajar. Las vacas no esperarán mientras charlamos aquí. Después de hablar con Linda, Zoe recordó la decisiva conversación con Frank y sonrió para sí misma. Hacía tiempo que él hablaba de tener otro hijo, y ahora lo planteó claramente. Vamos, tengamos otro y ya está. Zoe, Elizabeth pronto tendrá 15. Pronto no nos necesitará. Se irá a la ciudad a estudiar. Se casará, ¿y qué haremos nosotros? ¿Vivir solo para nosotros dos? No somos así, Zoe. No somos así para vivir solo para nosotros. Convencí a Frank a Zoe, todavía somos jóvenes, saludables. Vamos, tengamos otro hijo, Zoe. Tal vez sea un hijo. ¿Y si es una hija? Bueno, una hija, será una hija. No me opongo. Criaremos a una niña más. Y ella y Elizabeth nos darán nietos después. No tuvieron que convencer a Zoe durante mucho tiempo. Estaba lista para tener dos hijos más con Frank. Si no para tener hijos con un esposo como él, entonces ¿con quién? Y él tenía razón. Elizabeth se irá a la ciudad y probablemente no regresará. ¿Y qué harán ellos? Y así, el bebé nació, y Zoe y Frank volvieron a sentir la alegría de la paternidad, como cuando ambos tenían 22 años. Frank era inteligente, y ella confiaba en él como en una roca. Le resultaba incómodo ante Elizabeth. Ya era mayor, entendía todo. Pero resultó que los adolescentes de hoy son más comprensivos con las madres embarazadas que cuando ella era adolescente. Recordaba cómo en el décimo grado acosaron a Chloe, una compañera de clase, por tener a su madre embarazada. Decían que sus padres aún duermen juntos, o que su madre pronto será una abuela mientras ella camina con un vientre. Chloe lloró entonces. Pero Elizabeth fue diferente. En cambio, encontró divertido que su madre estuviera embarazada. La fotografió con su teléfono, acarició el vientre de su madre y, sonriendo, le decía. Bueno, hermanito, ¿cómo estás creciendo? Bueno, creces sano y no nos decepciones allí. Asegúrate de que todo esté bien. No entristezcas a mamá y no te revuelques demasiado. Por alguna razón, Elizabeth estaba segura de que sería un niño. Lo que más tarde se confirmó. Y cuanta alegría tuvo Frank. Un hijo, después de todo. Y Zoe se alegró de haber complacido a su esposo. Si no con un esposo como él, entonces ¿con quién? Y tenía razón. La madre de Zoe estaba en contra de su embarazo. ¿Y por qué se les ocurrió eso? En nuestros tiempos, uno es suficiente. Zoe, piénsalo cien veces antes de dar a luz. Frank, ¿qué es bueno? ¿Y qué? He visto mucho en mi vida. Hoy es bueno, ¿y mañana? Bueno, ¿y mañana qué, mamá? ¿Qué mañana? Llevamos dieciséis años juntos y nos confiamos mutuamente. No sabes nada sobre esta semilla de perro. Tu padre al principio también jugaba noble, y luego apareció una forastera. Él le guiñó el ojo y así fue. Y yo me quedé sola con ustedes dos. Envejecí prematuramente hasta que los puse de pie. Mamá, Frank no es así, intervino Julia en defensa de su hermana. No generalices a todos. Y tú cállate de una vez, cayó a Julia su madre. ¿Quién se casó contigo? ¿Bruce se casó contigo? Te dejó embarazada y se casó con Chloe. Prometió casarse contigo. Dile que me callas. ¿Prometió? Bueno, así fue, respondió Julia culpablemente. Prometió, pero... Eso es. Prometen durante tres años, y en el cuarto se olvidan. Y tú con él desde octavo grado, ¿y qué? Volvió del ejército, te dejó embarazada, y luego ni siquiera quiso saber de ti. ¿Aprendiste qué tipo de hombre es? Eso es. Silencio. La curandera encontró. Ella conoce a Frank. Hoy es así, pero mañana puede ser diferente. Así que, Zoe, la madre se dirigió a Zoe, ve a abortar antes de que sea demasiado tarde. Aquí está mi mandato maternal. Ya es tarde, mintió Zoe para que su madre no la moleste y no le cause estrés innecesario. Todas las palabras de su madre son hirientes, y ella no quiere recibir emociones negativas. De repente, el bebé siente todo. Aunque acaba de empezar a crecer, y si siente tal negatividad hacia él y no quiere quedarse en su vientre, tomará y se irá. Tonta, dijo su madre, frunciendo los labios descontenta, rebelde. Mamá, tengo 37 años. Es hora de que sea rebelde, respondió Zoe. Bueno, entonces no te quejes si algo sucede. No lo haré. Frank venía a casa dos veces al mes los fines de semana, y era una alegría. Tanta felicidad. Hacía tiempo que no eran tan felices. Las emociones los abrumaban, como en su juventud. Zoe incluso rejuveneció. Y los elogios llovían de todas partes, diciendo que el embarazo le sentaba bien. En los últimos dos meses, Frank no había venido. Se excusaba diciendo que la gente se fue de vacaciones, y él tomó todos los trabajos extra para reunir la cantidad de dinero necesaria y regresar a casa para el nacimiento de su hijo. Se comunicaban por teléfono, pero Zoe lo extrañaba mucho. No se habían separado de Frank por tanto tiempo. Frank, como te he extrañado. Trabaja, yo iré yo misma. Pediré permiso a Linda. Ella trabajará por mí, y vendré por unos días. No es necesario, Zoe. Sexto mes. Tres horas de viaje a la ciudad. Te zarandeará, Dios no lo quiera. No nos lo perdonaremos. No te preocupes. Nos veremos. Quiero estar en casa cuando te llegue la hora de dar a luz. Así que estoy trabajando a toda marcha. Ten cuidado allí. Te necesito como hombre, se rió Zoe, o, como te extrañé, Frank. No puedes imaginar. Cuando llegues, te estrangularé en un abrazo, bromeaba Zoe. Su madre tampoco podía calmarse. No cree en Frank, y en Zoe siembra desconfianza y aviva el fuego. ¿Y tu buen Frank no echa un vistazo a casa? Hay mucho trabajo, respondió brevemente Zoe. No quería escuchar el veredicto eterno de su madre, diciendo que todos los hombres son malos, que son todos iguales. ¿Y tu Frank es igual? Bueno, un trabajador, murmuraba su madre, mira, Zoe, trabaja allí y se gana a otro hijo. Bien, cuando regrese a ti. ¿Y si se queda con el que ganó allí? Mamá, por favor, ¿por qué siempre que vengo, lo mismo? ¿No hay nada más de qué hablar? ¿Y qué hay que hablar con ustedes, tontas? Tanto Julia como tú. Tan, simplemente, no entiendo quiénes son. Miren a su alrededor. ¿Y qué hay allí? Si no un hombre, entonces un perro. Y si no un perro, entonces un borracho. ¿Y tú, tu cabeza tonta, decidiste tener un hijo a los cuarenta? Oh, suspiró su madre, parece que dicen la verdad. Hasta que te golpeas la cabeza, no crees que duele. Hornearé buñuelos. Tendrás con té, muy esponjosos salieron. Deberíamos haber empezado con buñuelos desde el principio, dijo Zoe, en lugar de escucharme. Voy a estar, mamá. Ya sabes que siempre tengo hambre ahora. Un niño, entonces, suspiró su madre, nacerá otro niño. Julia tuvo a Betty, otra tonta como ella. Y tú darás a luz a otro niño. Mamá, si te escucho, entonces nadie debería tener hijos en absoluto. El género humano se extinguirá, sonrió Zoe. Gracias a estos tontos como tú y Julia, es posible que no se extinga. Mamá, dijo Zoe con expresión ofendida, ¿podrías dejarme comer en paz? Come, suspiró cansada la madre, ¿quién te lo impide? Aquí estás, presumiendo, pero a Betty la adoras más que a nadie en el mundo, sonrió Zoe mientras disfrutaba de las tortitas. ¿Y qué hago contigo? Suspiró la madre, los quiero a todos, pero Betty me preocupa más. No tiene padre, ya ves. Y tú, Zoe, podrías haber ido a esa ciudad, ver qué está haciendo allí. ¿Sabes dónde vive, verdad? Sí, lo sé. He estado allí un par de veces. Planeaba ir, pero Frank lo prohibió. Dice que me sacudirá. Tres horas de viaje, después de todo. Yo ya habría pensado en sus palabras. ¿Por qué te sacudiría? Antes, a las mujeres no les afectaba tanto, pero ahora parecen ser jarrones de cristal. Nada la sacudía. Las carreteras son buenas ahora. Mi consejo es que vayas. Sorpréndelo. Entonces verás qué trabajo tiene. Un vasto territorio, ese hombre trabajador. Después de la traición de su padre, la madre comenzó a odiar a todos los hombres de la familia. Afortunadamente, Julia tuvo una niña, de lo contrario, quien sabe cómo la madre habría reaccionado si hubiera sido un niño. Por otro lado, tal vez, un nieto habría suavizado su actitud. De hecho, ella es buena, pero la vida la rompió y no se recuperó donde se rompió. Mientras que en otras mujeres todo se fusiona, y después de tales dificultades, incluso se vuelven más fuertes, la madre no. Como un árbol roto por un huracán. Una parte de él se secó, y la otra vive, a menudo dando brotes torcidos y feos. Así que la madre continúa viviendo, pero con una conciencia distorsionada. Solo ve maldad en los hombres. No lo sé, dijo Elizabeth. ¿Irá sola, mamá? ¿Y si le pasa algo en el camino? Papá le prohibió ir. Creo que tiene razón. No puedes contarle a Elizabeth sobre la conversación con su madre. No es para los oídos de una adolescente. Pero eso preocupa el alma de Zoe. La inquietud se instaló y la está devorando por dentro. La confianza con la que vivió hasta ahora se desvaneció. Su madre le quitó el suelo bajo los pies con sus sospechas. Para encontrar la paz que nunca la dejó, Zoe decidió ir a Frank. Él la abrazará y todo volverá a su lugar. La ansiedad se irá y todo volverá a la normalidad. Necesito visitar a mamá con menos frecuencia, pensó Zoe, o podría terminar en un manicomio con todas sus ideas locas. Vamos, Elizabeth. Vamos de compras. Te compraremos algo. Miraremos cosas para el bebé. Nos veremos con papá. ¿Y la escuela? Dos días libres, y dos está bien, los pondrás al día. Eres una niña inteligente, lo recuperarás más tarde. Mamá, me imagino cómo papá se sorprenderá, se alegró Elizabeth ante la sugerencia de su madre. ¡Qué felices seremos! ¡Oh, mamá, hace tanto tiempo que no he estado en la ciudad! ¿Qué crees que debería ponerme? Elizabeth correteó por la casa, empacando cosas en su mochila. ¿Y las gallinas, qué hay del cerdito? Elizabeth se dio cuenta de repente. Mi ama de casa, sonrió Zoe, pediré ayuda a tía Julia. Ella hará las tareas domésticas por nosotros. Además, le dará un descanso a la abuela. Madre e hija llegaron a la ciudad sin problemas. El autobús era cómodo, cálido. El conductor era alegre, hacía chistes y luego encendió la televisión. Llegaron sin darse cuenta, cuando ya estaba oscuro. A principios de diciembre, oscurece temprano. Frank debería haber estado en casa a esta hora. Elizabeth llamó persistentemente a la puerta del apartamento, donde su padre vivía con un hombre similar a el que vino a la ciudad a trabajar. En anticipación de una sorpresa, le sonrió a su madre, sin quitar la mano del timbre, siguió llamando y llamando. Detrás de la puerta se oyeron ruidos y Elizabeth gritó. ¡Papá, sorpresa! ¡Abre! La puerta se abrió. Zoe y Elizabeth, levantando las cejas con asombro, miraron a una mujer joven y atractiva. ¿A quién buscan? Preguntó ella. Estamos buscando a papá, dijo Elizabeth, sin entender. ¿Frank vive aquí? Preguntó Zoe desconcertada. Le pareció que Frank había cambiado de residencia y se le olvidó informarle. Frank. Sí, está aquí. Ahora está en el baño, duchándose. ¿Ducha? Preguntó Zoe desconcertada. Su corazón latía rápidamente, como un gorrión atrapado. Una presión invisible le apretaba la cabeza. Zoe apartó a la joven hacia un lado y siguió a su madre con una mirada devastadora. No es una niña pequeña, le entendió todo lo que estaba sucediendo. Zoe entró en la habitación. Sus piernas flaquearon y se desplomó literalmente en el sofá. Eres una perra, ¿por qué estás aquí? Dijo Elizabeth, agarrando a la joven del cuello del albornoz, susurrando a través de los dientes. Frank, gritó la joven. Frank, lo llamó de nuevo, asustada por la agresividad de la adolescente. Con un grito de, ¿qué pasa, Victoria? Frank, saliendo de la bañera, se secó sobre la marcha y se quedó boquiabierto al ver a Elizabeth, quien, agarrando a Victoria por el albornoz, la acorraló en un rincón. Elizabeth, gritó por alguna razón él, ¿cómo estás aquí? Allí está mamá, Elizabeth señaló con la cabeza hacia la puerta de la habitación. Ve con mamá, dijo el padre de Elizabeth, estoy llegando. Elizabeth, con una mirada asesina, roció a Victoria y a su padre, y se fue en silencio a la habitación. Mamá, mami, abrazó Elizabeth a Zoe, no llores, por favor. No puedes permitirte estar triste. Las palabras de su hija hicieron que Zoe se sintiera peor y, abrazando a Elizabeth, comenzó a llorar a lágrima viva. En el pasillo, el padre y Victoria murmuraban algo. Elizabeth escuchaba fragmentos de sus frases. Bueno, ¿por qué, por qué? Susurraba Victoria. Después, vete, escuchó la voz del padre de Elizabeth. Luego la puerta principal se cerró de golpe y el padre entró en la habitación. Elizabeth lo miraba con reproche, y él, culpable, guardaba silencio. Necesitaba decir algo, pero no encontraba palabras. La inesperada visita de Zoe y Elizabeth le quitó de la cabeza todas las palabras que planeaba decirle a Zoe, pero lo aplazaba, no se atrevía. Y luego, como un mazazo en la cabeza. Aquí está su esposa, aquí está su hija, dices lo que querías, pero las palabras no se formaban en frases. Zoe quería decir, hija, tú. ¿Hubiera dicho? ¿Y dónde está Walter? Preguntó Zoe entre lágrimas, como si eso fuera importante, ¿está trabajando todavía? ¿Por qué debería importarle dónde está Walter, que alquila un departamento junto con Frank? Como si eso tuviera algún significado ahora. Con esta pregunta, Zoe, probablemente, estaba postergando el momento de la verdad. Ella sabía la verdad, pero tenía miedo de admitírselo. Frank, su Frank, le está siendo infiel. Walter ya no vive aquí, respondió Frank. ¿Quién vive aquí ahora? Mamá, ¿realmente no entiendes quién vive aquí? Gritó Elizabeth, mirando con desprecio a su padre. Quería que papá me lo dijera él mismo, respondió Zoe a su hija. Zoe, Elizabeth, váyanse a la cocina. Mi madre y yo necesitamos hablar, dijo Frank severamente, tenemos una conversación de adultos. Y no lo haré, se reprimió Elizabeth. Soy adulta y quiero saber la verdad de primera mano. Y luego, mamá necesita mi apoyo. Alguien tiene que apoyarla. Veo que te has descontrolado completamente sin tu padre allí, dijo Frank severamente, a quien se lo dije. ¿Qué escuche? Dijo Zoe, ¿qué vas a decir que ella no debe saber? Frank parpadeó confundido, pero tuvo que hablar. Quería decirlo después del nacimiento de nuestro hijo. No quería que te pusieras nerviosa, Zoe. ¿Pero dado que todo ha sucedido y ya lo saben? ¿Qué sabemos? Preguntó Zoe, Frank, Frank, por favor, no hables de eso, de lo que luego te arrepentirás. He entendido todo. Di que todo esto no es serio, que es pasajero, y perdonaré por nuestro amor, por nuestros hijos. Mamá, intervino Elizabeth, esto no se perdona. Hija, eres demasiado joven para juzgar esto, dijo Zoe. Papá tiene razón, ve a la cocina. No iré, se resistió Elizabeth. No me vas a echar de la cocina. No es tan simple, dijo Frank, ignorando la resistencia de Elizabeth. Victoria está embarazada. Vaya, exclamó Elizabeth, y nuestro papito toro reproductor. Cierra la boca, gritó el padre, no juzgues a tu padre. ¿Cómo te atreves? Te di la vida. No te metas en las conversaciones de adultos. ¿En serio? Insistió Elizabeth. Tus acciones, las acciones de un hombre adulto. Bueno, bueno, ¿qué más nos dirás a mamá y a mí? Elizabeth, hija, eres demasiado joven para esto, dijo Zoe. Papá tiene razón, ve a la cocina. No, no lo haré, se aferró Elizabeth, no me echarás a la fuerza. Todo es más complicado, dijo Frank, sin prestar atención a la resistencia de Elizabeth. Victoria y yo nos queremos y nos quedaremos juntos, decidido e irrevocable. Así que las súplicas son inútiles. No sabía, Frank, que eras tan cruel, lloraba Zoe, y qué pasa con nuestro hijo. Tú lo querías. Me convenciste, y ahora. Pagaré pensión alimenticia. No pretendo la casa. Me quedo a vivir en la ciudad. Vivan su vida. Estamos muy agradecidas, señor. Señor, se inclinó Elizabeth ante su padre, gracias por permitirnos vivir con mamá. No bromees, Elizabeth. Entendiste lo que quería decir. No pretendo nada de la propiedad. No pienso justificarme. Creo que mis justificaciones no son necesarias para ustedes. No son necesarias, respondió Elizabeth a su padre. Lo necesito, Frank. Muy necesito, lloraba Zoe, vivíamos tan bien. No entiendo nada y no quiero entender. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo me quedo sola con dos hijos? Si nos amábamos tanto. Te amo. ¿Cómo debo vivir, Frank? Mamá, no te humilles. Él ya dijo todo lo que tenía que decir. Y ya está claro, no le importamos. Largas conversaciones, Zoe, y mis justificaciones, no llevan a nada. Solo te hacen más daño. Para sanar rápido, debes cortar y poner fin a esto, no prolongarlo. Despedidas prolongadas, lágrimas innecesarias. No llevarán a nada bueno. ¿Y lo que me está pasando ahora, a mí y a Elizabeth, llevará a algo bueno? Te recuperarás con la verdad. El bebé nacerá, y todo se alizará con las preocupaciones. Cruel, qué doloroso y cruel, lloraba Zoe, Frank, me duele, mucho. Dime que todo esto no es verdad, y olvidaré todo, y nunca te reprocharé con palabras. Todo, Zoe, he dicho todo. Aquí, ¿y por qué tan temprano? ¿No deberían venir en tres días? Se sorprendió Julia cuando Zoe y Elizabeth entraron en la casa, ¿y por qué tan apagadas, como si vinieran de un funeral? ¿Qué pasó? Lo que mamá me advirtió, lloró Zoe. ¿Qué? Julia se sorprendió y corrió hacia su hermana, la abrazó y la atrajó hacia sí, Zoe, Zoe. Bueno, espera. Tal vez no sea tan malo. Otro tiene allá, y también está embarazada. Bueno, los hombres. Bueno, espera. De repente se da cuenta y vuelve contigo y Elizabeth. Y tú perdona, hermanita. Perdona. Es un buen tipo. Era un buen tipo, pero se volvió malo. Aún no le digas a mamá, aconsejó Julia, se emborrachará completamente. ¿Cómo puedes esconder algo así? De repente, se arregla, y tú le dices. Luego te reprochará por Franca hasta el final de tus días. Después de todo, tiene una casa aquí, una familia, y allí todo tiene que empezar de nuevo. Los hombres son vagos para empezar de nuevo. Debe haber algo realmente impactante. Se impactó, dijo que ama a esa tal Victoria. Y lo dijo como si cortara con un hacha. No va a volver, Julia. Nunca lo conocí así. Tan categórico, despiadado, como si no fuera él. Así como decía mamá. Y Zoe volvió a llorar. No digas que te enfermaste, Zoe. Mamá ya me avisó de que volviste temprano. No te vayas, Julia. Quédate conmigo, hermanita, le pidió Zoe, que mamá piense que todavía estamos allí, en la ciudad, con Elizabeth. Bueno, ¿y cómo? ¿Se amaron? Preguntó Linda. ¿Y por qué tienes los ojos rojos, Zoe? Puede ser toxemia, aunque creo que no la sufriste. Pero ese tipo es malo. Puede alcanzarte incluso en las últimas etapas. Tengo un problema, Linda. Un problema, amiga. No tengo ganas de vivir. Deja de decirme eso. Vamos, te hice empanadas. Te las traje para que pruebes. Ven, comamos, y luego me cuentas qué pasó. No creo que el diablo sea tan malo como lo pintan. ¿Todos están vivos? Todos. Pero solo que, Linda, ya no quiero vivir. Oh, detén esta charla. No me atormentes. Eres joven, interesante, tienes hijos, una hermana, una madre. Además, yo, tu amiga. Solo espera un momento. ¿Y qué pasa con Frank? Tiene a otra, y está embarazada, gritó Zoe, no tengo más lágrimas. Es tan doloroso, Linda. No tengo ganas de vivir. Ah, deja de hablar de eso. No entiendo cómo te atreves. Eres joven, atractiva, tus hijos, tu hermana, tu madre. Además, yo, tu amiga. Vamos, detén esto, tal vez tu Frank regrese. Después de todo, esos tipos malditos, después de meterse con alguien más, a veces regresan a sus esposas. No volverá. Me lo dijo así, como si quisiera que lo odiara. Cortó de raíz. Sin piedad. ¡Qué bestia! Sí, las cosas no son geniales para ti, Zoe. Pero el tiempo lo curará. Ni siquiera sé cómo consolarte. Solo el tiempo, el tiempo te tranquilizará. Y no le llames. Ya sabes cómo es. Cuanto menos atención les prestes, mejor. Comienzan a llamar por sí mismos. Si todo fuera tan fácil, suspiró Zoe, en 16 años lo conocí bien. No regresará. Se convirtió en otro, linda. Tan ajeno, completamente ajeno. Mamá tenía razón. Soy tonta. Caí en sus trucos. Estaba a punto de dar a luz. ¿A quién le importa este niño? Es difícil criar hijos con un esposo. Y sin un esposo. Sí, aquí, en el pueblo. Mira lo tonta que estoy. ¿Cómo vivir ahora? Y no quiero a este bebé. No quiero nada. No es un regalo para mí, linda. Será un recordatorio de por vida. Fui tonta al caer en esto. Para él, construyeron un segundo piso, todo por él. Por culpa de él. No lo quiero, pero ya es demasiado tarde. No es un coágulo de sangre. Hay una persona allí, que se hace sentir. ¿Quién lo destruirá? Nadie. Vivir en la ciudad, tal vez encontraría un médico, pero aquí, en el pueblo. Cuanto más pensaba en ello, menos deseaba tener un hijo. La determinación de abortar crecía en Zoe, y se decidió a preguntarle a Linda al respecto. Linda, ¿tal vez conoces a alguien que pueda ayudarme con un aborto? ¿Estás en tus cabales? ¿En el sexto mes? Has perdido por completo la razón. Considero que eso es asesinato. Odio a este bebé. Sería mejor si no estuviera. No lo quiero. Se dio cuenta de que lo odio, se volvió más callado, menos vivaz. Zoe, ¿qué estás diciendo? Esto es depresión, pasará. Cuando nazca el niño, te encariñarás, todo pasará. No pasará. No lo quiero. Temo dar a Lucy hacerle algo. Entonces, ¿qué, prisión? ¿Y qué pasará con Elizabeth sin mí? Ayuda, Linda, te lo ruego mucho. No. No lo quiero. Eso es todo. Recuerdas que ayudaste a la hija de Grace. Pero a mí, tu amiga, no quieres ayudar. Olvídalo, es diferente allí. Tenía 15 años, lo ocultaba de su madre. Pero tú, eres una mujer inteligente, madura, darás a luz de tu esposo. Por favor, si quieres, me arrodillaré. Odio a este bebé. No puedo hacer nada conmigo misma. Me estás llevando al pecado, Zoe. Es un asesinato, ¿entiendes? Un asesinato. Será solo un aborto. Ayuda. Después me acusarán a mí. No te rindas, Linda. ¿De qué? Nadie sabrá nada. Será un aborto y ya está, insistió Zoe. ¿Hay alguien allí, Zoe? ¿Y si Frank regresa y pregunta por su hijo? No regresará. Ni siquiera lo recordó cuando me arrojó palabras crueles a la cara. Por favor, por favor, se arrodilló Zoe. No me ayudarás. Encontraré a algún médico y de todos modos me desharé de él. Pero Elizabeth me dará pena. ¿Qué pasará con ella si algo me sucede? Está bien. Llamaré hoy, dijo Linda levantando a Zoe de sus rodillas. Mañana lo organizarán con la furgoneta. Y tú, Zoe, piensa, piensa mucho. Realmente quiero que cambies de opinión. ¿Llegaron? Preguntó la madre a Julia con indiferencia. Sí, llegaron. ¿Y qué hay allí? ¿Dónde? Preguntó Julia. ¿Dónde, dónde? ¿En la ciudad, te estás haciendo la tonta? Nada, fuimos a ver a Frank y volvimos. ¿No te fue infiel? Mamá, siempre con lo mismo. No, no me fue infiel. Está trabajando allí. Y no grites a tu madre. Tomaste la costumbre de gritar por cualquier cosa. Es lo mismo en tu mente y en tu lengua. ¿No te has cansado tú misma? A quien estás enseñando, mejor vigila a Betty, no sea que en cualquier momento, como tú, traiga problemas. Tan tonta como tú solías ser. Cuídale los periodos. Explícale a dónde llevan tus amores. Me parece que le das explicaciones casi todos los días. Ella ya está harta de tus explicaciones. Y ahora también yo me meteré con ella. ¿Crees que nos escuchará si se enamora? Todos aprenden de sus propios errores. Y no quiero que Betty aprenda de los suyos. Que aprenda de los tuyos. Por las medidas de su madre, Julia siempre estaba equivocada. Por eso nunca llegaban a un acuerdo. Julia, dando un gesto hacia su madre para dar a entender que la discusión había terminado, salió al patio a quitar la nieve. Betty se unió a ella, y riendo y lanzándose bolas de nieve, despejaron los senderos. Mis dos tontas, sonreía la madre mirando por la ventana, Señor Jesucristo, ten piedad de sus pecadores, cruzó a Betty y Julia en la ventana y se cruzó ella misma, ten piedad de mí, la pecadora, suspiró cansada y se secó una lágrima que rodaba. En la mesita de noche, en una caja transparente, yacía una jeringa con un medicamento que llevaba consigo la muerte para el bebé de Zoe. Ella miraba la caja sin pestañear. Hoy, hoy, cuando llegue la noche y todo se calme, se lo inyectará. No, durante el día no se atreverá. Todas las cosas oscuras se hacen de noche. Además, de repente, Elizabeth podría sospechar algo extraño. Llamaría a una ambulancia, y lo salvarían. Eso es algo que definitivamente no quiere. Y ahora, ahora que el bebé se movió en su interior, por un momento la certeza en la corrección de su decisión vaciló en Zoe. La compasión comenzó a despertar, pero recordó el día en que Frank la abandonó. Desestimó la compasión y la ahogó en un rincón oscuro de su alma. Tan pronto como la jeringa tan ansiada estuvo en sus manos, y tuvo que decidirse por lo espantoso, le pareció que había entrado en otra realidad. La verdadera realidad, donde siempre fue su lugar, y su felicidad pasada no tenía nada que ver con ella. Ahora, como todas las personas que la rodean, es infeliz, solitaria, engañada. Al condenar la desgracia de su madre, entendió que se volverá peor que su madre. No murmurará y no regañará a todos. Vivirá muerta. Así es como sucede cuando el alma de una persona muere. Él vive, pero sin alma es como si estuviera muerto. Zoe ya se siente muerta. Como un robot. Hacía algo, trabajaba de alguna manera, pero, ¿para qué necesita un niño a una persona muerta? Ma, ¿estás enferma? Preguntó Elizabeth, regresando de la escuela, tan pálida. Ella tocó la frente sudorosa de su madre. No, no, la frente está fría, dijo encogiéndose de hombros Elizabeth. ¿Eres extraña de alguna manera, mamá? ¿Algo más sucedió? Todo ha sucedido. Todo lo que podía suceder, respondió Zoe con indiferencia. Todo está bien, hija. Excepto que tu padre nos traicionó. No hubo más lágrimas. Y esa mirada perdida de la madre en ninguna parte asustó a Elizabeth más que cuando lloraba. A veces, cuando Elizabeth la llamaba, su madre no respondía. Estando cerca, ella estaba como sentada detrás de un cristal, donde la voz de Elizabeth no llegaba. La madre la mira con una mirada de más allá y guarda silencio. Mamá, le grita Elizabeth. Mamá, estoy aquí. Vuelve, estoy aquí. Zoe temblaba y decía en voz baja. No grites, hija, te escucho. Y hoy la madre está aún peor, pálida, sudorosa y temblando las manos. Acuéstate, mamá. Descansa. Espolvorearé las gallinas y alimentaré al cerdito yo misma. ¿Has comido? Zoe negó con la cabeza. Ahora alimentaré a los animales y tú y yo comeremos. No quiero. Debes, y no discutas, dijo con firmeza Elizabeth. Bien, hija, respondió Zoe, como digas. Se acostó y se cubrió la cabeza. La sacudió lo que le esperaba hacer, pero lo hará. Lo hará por Elizabeth. Para que este niño no les recuerde lo que Frank les hizo. Hija, come por ti misma, no tengo hambre. Caliéntame té, lo beberé con miel. Está bien. Mamá, ¿quieres ir al médico? O llamar a una ambulancia, preguntó Elizabeth mientras servía el té. No ahora. No hay fiebre. Debe ser por los nervios. Pasará. Entiendo, con el niño y todo eso. Probablemente, no se puede tomar tranquilizantes. Pero aún así, mamá, consulta con un médico. Tal vez recete algo. Al escuchar la palabra, niño, Zoe se estremeció y se estremeció, envolviéndose en una manta. Después, de alguna manera. No quiero ir al centro en este frío. Mira cómo está nevando. Prométeme que irá seguro. Lo prometo. A Zoe no le apetecía hablar. Quería que Elizabeth se fuera a su habitación y ella a la suya, donde en la mesita de noche la esperaba la jeringa para el bebé. Con un movimiento decidido, se inyectó el contenido de la jeringa y esperó. La espera no fue larga. Dolores agudos desgarraban su cuerpo, pero lo soportaba sin gemir. De repente, Elizabeth podría escuchar. Aunque sabía que su hija dormía profundamente y difícilmente escucharía un gemido a través de dos puertas. El dolor disminuía y volvía a arremeter contra el cuerpo de Zoe con nueva fuerza. Las contracciones duraban cada vez más. Le pareció que había perdido la conciencia por un momento. El niño, expulsado por su cuerpo, yacía entre sus piernas cuando se despertó. A duras penas pudo levantarse. Sin mirar al bebé, lo envolvió en la sábana preparada, lo colocó en una caja de cartón, apoyándose en las paredes, salió al patio. No tenía fuerzas para llevar la caja al granero, donde mañana, cuando Elizabeth fuera a la escuela, enterraría al bebé. En todas partes había montones de nieve, el suelo estaba congelado, pero en el granero, bajo la paja, se podía acabar. Allí es donde preparó la tumba para su hijo. Pero lo enterraría mañana. Hoy solo tuvo fuerzas para sacar la caja. Dejarla aquí mismo en el umbral. Cubrirla con una caja y arrastrarse hasta su cama. El estómago y la espalda le dolían mucho. La cabeza estaba en algún tipo de aturdimiento, y frente a sus ojos estaba el niño entre sus piernas. Un niño muerto. Sabía que estaba muerto. El veneno lo mató y lo expulsó de su cuerpo. Se sintió mareada y se arrastró al baño para vomitar. El ruido del viento se mezclaba con los ladridos y los rugidos de los perros callejeros que se habían juntado en una manada y rondaban cerca, en el corral, en una caravana abandonada y podrida. Soes siempre los escuchaba, a veces ladraban, a veces aullaban. Y hoy, hoy a través de sus ladridos y rugidos, a través de los aullidos del viento, escuchó el llanto de su hijo. Estaba perdiendo la razón. Lo que le estaba sucediendo la estaba volviendo loca. ¿Qué llanto? El niño está muerto. De eso estaba segura. Le dijo a Linda que con este medicamento no nacería vivo. Son solo nervios. Solo espera que después no haya esos sonidos relacionados con el asesinato del niño. Se tapó los oídos con las palmas, cerró los ojos fuertemente y rodó hacia algún agujero oscuro sin fondo. Mamá, mamá, la sacudió Elizabeth. ¿Qué? No entendió Zoe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mamá? Todo está bien, todo está bien, apresuró a tranquilizarla Zoe. ¿Vas a ir al médico en el centro? No hoy. Mira cómo se ha desatado el mal tiempo. Me tomé dos días libres en la casa de Linda. Descansaré. Pero si empeoro, iré mañana, lo prometo, Zoe sonrió a través del dolor. ¿Vas a desayunar? No, hija, alimenta a la cerda y... Ya la alimenté. Bueno, mamá, mira. Si algo, llama. Estoy en contacto. Tengo que ir o llegaré tarde a la escuela. Corre, mi niña. Por supuesto, corre. A Zoe le gustaría que Elizabeth se fuera lo más rápido posible. Quería ir al granero y enterrar al bebé lo antes posible para que no estuviera acostado en la caja en su puerta. Lo espera una fosa en el granero. La caja, espolvoreada de nieve, yacía vacía, sin el bebé. La esquina de la sábana asomaba entre la nieve. Zoe tiró de la sábana. La sábana ensangrentada, sin el bebé, se presentó ante ella. El horror la envolvió. El horror que la golpeó en el aliento. El dolor le respondió en la parte baja de la espalda y sintió como la sangre caliente fluía entre sus piernas. Inspeccionaba cada centímetro del patio. De repente, la nieve podría haber cubierto al bebé y ella lo verá ahora mismo. Es horrible. No pensó que sería tan horrible. Donde el viento no había amontonado la nieve, sino que simplemente la había lamido, Zoe vio múltiples huellas de patas de perro. Perros, jadeó Zoe. Aparentemente, ayer Elizabeth abrió la puerta del jardín cuando fue a alimentar a los animales y se olvidó de cerrarla. No está, resonó en la cabeza de Zoe, el horror, qué horror. Se puso aún peor de lo que ya estaba. Agarrando la sábana en un manojo, ella, con piernas de madera, se dirigió al granero. Enterró la sábana en la fosa preparada y colocó un barril pesado con grano en ese lugar. Entre sus piernas, la sangre caliente volvió a fluir. Zoe entró en la casa y se recostó en el sofá. Sus oídos pitaban y perdió el conocimiento. De repente, el olor a amoníaco la hizo volver en sí. Mamá, mamá, gritó Elizabeth a su lado, no te mueras. No lo haré, Zoe sonrió forzadamente. Mamá, llamé a la ambulancia. Estás toda ensangrentada. ¿Dónde está tu vientre, mamá? ¿Qué pasa con el bebé? Gritaba Elizabeth. Lo expulsé, hija. No lo necesitamos. ¿Cómo lo expulsaste? ¿Por ti misma? ¿Lo quisiste y? No lo necesitamos, no lo necesitamos, dijo Zoe indecisa. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo que no lo necesitamos? ¿Quién dijo eso? ¿Hiciste algo para que no sobreviviera? Gritaba Elizabeth. No te pongas así, Elizabeth. Él mismo entendió que no lo necesitamos y se fue, mintió la madre. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está? ¿Dónde? La voz de Elizabeth se alejaba. Zoe no entendía si estaba perdiendo el conocimiento o muriendo. La voz de Elizabeth se volvía cada vez más débil y finalmente desapareció. Se sumergió en la oscuridad, de la cual quería salir, pero no podía, porque en la oscuridad más profunda y aterradora, el ladrido de los perros y el llanto de su hijo la atraían. Papá, papá, gritaba Elizabeth al teléfono. Elizabeth, hija, ¿por qué gritas así? Te escucho bien. ¿Me escuchas? Bueno, entonces escucha. Te odio. Te odio a ti y a tu basura. Que ambos se mueran, que ella muera allí y su hijo muera dentro de ella, gritaba Elizabeth. ¿Qué pasó? Elizabeth, deja de gritar y dime qué ha pasado, dijo Frank, tratando de calmar a su hija y averiguar por qué estaba llamando. Todo por tu culpa, todo por ti. Nuestro bebé con mamá murió. Ustedes son unos bastardos y asesinos con su victoria. Los odio, los odio. Que se mueran. Mamá está en el hospital inconsciente y ustedes están allí, gritando todas las palabras de odio que salían de Elizabeth. Ella se sintió un poco más aliviada. Hacia la noche, ella iría a ver a su madre junto con su tía Linda. Casi cada hora llamaba al hospital y escuchaba lo mismo. Se despertó, pero su condición es estable pero grave. definitivamente tenía que ver a su madre. Le dirá cuánto la ama, la tranquilizará y le infundirá la confianza de que también tendrán días festivos. Después de todo, las cosas malas no pueden durar para siempre. Todo pasa y esta racha negra también pasará. Solo tienes que esperar y creer en lo bueno y definitivamente vendrá. Elizabeth realmente creía en eso. ¿La madre está en el hospital? La abuela jadeó, Elizabeth, ¿por qué? Señor, ayúdanos, pecadores que somos, dirigiéndose a los iconos en la esquina de la habitación, la madre de Zoe se cruzó. No tenemos más bebé. Aborto. Mamá perdió mucha sangre. Está en cuidados intensivos. Es culpa mía, lloroso es moter. Yo lo atraje. Decía cosas malas. Oh, ¿por qué, señor, castigaste a Zoe? Por mi lengua malvada me castigaría. No por mi pobre Zoe. Julia, llamó la madre, Zoe está en el hospital, perdió al bebé. Perdió mucha sangre. ¡Qué tragedia! Culpó a mi maldita lengua, lloraba la madre de Zoe. Abuela, ¿qué tiene que ver esto contigo? Abrazó Elizabeth a la abuela, todo por papá. La abuela miró a Elizabeth con incredulidad. Sí, por él. En la ciudad encontró a otra y tendrán un hijo. Dios mío, exclamó la abuela, Dios mío. Así que ustedes son madre e hija. ¿Cómo es posible, Elizabeth? Mi alma presentía desgracia. Oh, presentía. Todas nuestras desgracias son por esos malditos bribones. Ay, no viene una desgracia sola, no viene, se lamentaba la madre de Zoe, ¿cómo está mi pobre hija? ¿Qué prometen los médicos? ¿Sobrevivirá mi palomita? En condición crítica. No prometen nada, lloró Elizabeth. Llamó todo el tiempo. Esta noche iremos con Linda a verla. Julia, ve con ellos, lloraba la madre, investiga con los médicos, tal vez necesiten algo. Tengo dinero. Lo junté para el funeral. Pero tal vez lo necesiten para la salud de Zoe. Está bien, mamá, está bien. Iré, por supuesto. Ahora llamaré a Linda. Les diré que pasen por mí. Tú tranquila, o también terminarás en el hospital. Aquí, toma un sedante. Mi corazón late tan rápido. Después de tomar el medicamento, dijo la madre, como si quisiera huir hacia Zoe. Ayudarla con mi corazón. Pero ¿qué puedo hacer yo, una vieja? Señor, 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 se balanceaba de un lado a otro como si intentara calmarse. Zoe se despertó, pero temía abrir los ojos. Extraños sonidos la rodeaban. Varios voces de una vez y le daba mucho frío, terriblemente frío. Como si estuviera parada desnuda en el viento helado. Al abrir los ojos, vio un gotero cerca de ella. Significa que está en el hospital y pronto habrá preguntas a las que no quiere responder. No sabía, pensé que pasaría, esperaba eso, dijo Zoe al médico que preguntó por qué no llamaron a la ambulancia. Parece que el médico no le creía. La miraba detenidamente y directo a los ojos. ¿Y dónde está el feto? Preguntó por alguna razón. Los perros se lo comieron, respondió Zoe. Y de nuevo escuchó el rugido de los perros. Ahí vinieron de nuevo. Pero ya no está. No está. No está, gritó Zoe. ¿Por qué vinieron de nuevo? Espúlsenlos. Ahí están, se han reunido debajo de la ventana. Karen, llamó el médico a la enfermera, administra un sedante. Necesita descansar. Zoe volvió a caer en un agujero negro donde los ladridos de los perros se mezclaban con el llanto de su hijo. Y todo. Oscuridad. Oscuridad de la cual ya nunca saldrá. Alguien sostenía su mano, y ella se despertó. Elizabeth acariciaba y besaba la mano de Zoe. Mamita, mamita. Solo sigue viviendo, lloraba Elizabeth. Viviré, mi niña. Viviré por ti, respondió Zoe. Elizabeth se estremeció y abrazó alegremente la mano de su madre contra su mejilla. Mamá, no te imaginas cuánto te quiero. No necesitamos a nadie. No vale la pena preocuparse por aquellos que nos traicionaron. No, Elizabeth, no hables de eso. Está bien, está bien. Solo recupérate rápido. Julia está aquí y Linda también. Pero solo me permitieron entrar a mí. En la unidad de cuidados intensivos solo pueden entrar los familiares más cercanos y solo por poco tiempo. Pronto te trasladarán a una habitación común, entonces todos podrán visitarte. ¿La abuela lo sabe? Sí, lo sabe. No te preocupes, mamá. Lo más importante es que te recuperes. ¿Discutió? ¿La abuela? No, lloró y rezó. Se culpaba a sí misma por todo. Chica, llamó la enfermera a Elizabeth, suficiente. El paciente necesita descansar. Besando a su madre, Elizabeth salió de la habitación y rompió a llorar. Nunca había visto a su madre tan indefensa y enferma. Su madre siempre sonreía, era alegre. Pero aquí estaba abrumada y tan débil. Ella, Elizabeth, es fuerte y ayudará a su madre a salir de este horrible estrés. ¿Qué pasa, Julia? ¿Cómo está Zoe? ¿La viste? ¿Sobrevivirá? El médico dijo que sobrevivirá. No me dejaron entrar a ver a Zoe. Solo Elizabeth la vio. Está débil. Y a la unidad de cuidados intensivos no se permite a todos. ¿Y qué quería ese maldito perro? Ella es tan inteligente, hermosa, buena ama de casa. Todos la quieren. Y en el trabajo la respetan, se lamentaba la madre. ¿Quién sabe qué querían? Mamá, ¿por qué después de todo? Oh, tal vez en nuestra vida está escrito vivir sin hombres, suspiró la madre, así que Zoe está sola. ¿Por qué sola? Tiene a Elizabeth, a nosotras contigo. ¿Qué? ¿La vida termina aquí? La era femenina está llegando a su fin. Comenzará una vida sombría hasta la vejez, dijo tristemente la madre, y ustedes aún son jóvenes. Lástima por ustedes, queridas. Cuando Frank se acercaba a la casa, su corazón latía traicioneramente. Lugares familiares. Todo tan familiar y cercano. El corazón no se engaña. Le pareció que quería regresar aquí, con Zoe, con Elizabeth, donde todo es tan tranquilo y comprensible. La cerca y la puerta, que instaló y hizo con amor, le gustaba trabajar aquí, mejorar todo, para ser un buen dueño, para deleitar la vista. Con trepidación en el corazón abrió la puerta. Caminó por el patio. El patio no está limpio de nieve. En medio del patio hay una caja y una bolsa. Los recogió y los llevó al granero. Abrió la casa con su llave. Tiró la bolsa en el pasillo y fue a limpiar la nieve. Sacó toda la nieve del patio y fue al pasto donde están las gallinas y el establo. Hace tiempo que no limpian el establo, notó con la mirada del dueño. Y comenzó a limpiar cuidadosamente el establo de la paja. Sus manos extrañaban tanto este trabajo tan familiar. Pronto Elizabeth vendrá de la escuela. Se enterará más. ¿Y qué? ¿Qué aprenderá y qué? Frank ni siquiera sabía qué hacer después. Victoria no quería dejarlo ir. Temía que no regresaría. Y no fueron en vano sus temores. La ciudad empezaba a cansarlo y Victoria con su carácter caprichoso y exigente también. Sus caprichos los atribuía al embarazo pero siempre la comparaba con Zoe. Zoe nunca hizo berrinches. Por su carácter ligero y alegre Zoe podría decir que todos la amaban y él la amó sobre todo por eso. Por su ligereza por su sencillez y con Victoria no le es fácil. Puros reclamos y exigencias reproches e insultos. Estaba cansado muy cansado y no por el trabajo sino por la tensión en la que se encontraba. Aquí está su casa aquí. Se dio cuenta de esto cuando puso en orden en el patio y el pasto con los animales. Salió del autobús dio unos pasos por el pueblo y se dio cuenta de que estaba en casa. Inmediatamente lo entendió sin dudas. Le resulta demasiado estrecho en las paredes del apartamento le resulta demasiado sofocante en la relación con Victoria. Todo es demasiado en la ciudad. Y aquí vino y como si una carga cayera desde adentro. Todo tan querido hasta el dolor. Luego cortó leña y ahora lo entiende. Pero ¿lo entenderán Zoe y Elizabeth? ¿Querrán escucharlo? Pronto Elizabeth vendrá de la escuela. Frank sacó verduras del sótano y frió una sartén llena de papas. A Elizabeth le encantaba cuando él cocinaba papas y siempre le pedía a su papá que las hiciera. Juntos bromeaban sobre Zoe que nunca pudo aprender a freír papas tan él. Zoe sonreía y bromeaba de vuelta con Frank. Elizabeth saltaba sobre ellos desde arriba. ¡Montón de enanos! Gritaba Elizabeth cayendo sobre sus padres. ¡Felicidad! Era felicidad. Removiendo las papas, Frank sonreía recordando esos momentos y miraba nerviosamente el reloj. Pronto llegará Elizabeth y cómo lo recibirá. La puerta chirrió. Sorprendida y ansiosa, mirando a su alrededor, Elizabeth se dirigía hacia la casa. Para no asustar a su hija, Frank gritó por la ventana, Soy yo, Elizabeth. No tengas miedo. Soy yo, limpie la nieve. Viendo a su padre en la ventana, Elizabeth frunció el seño instantáneamente y, apartando la mirada, entró en la casa. Hola, hija. Frank quiso abrazar a Elizabeth, pero ella lo apartó. Freí papas para ti, como te gustan. Come tu propia comida. ¿Por qué viniste? ¿Quieres dividir la propiedad? ¿Cómo hablas con tu padre? ¿Cómo se lo ha ganado? Y olvídate de que eres mi padre. Después de lo que hiciste con mamá, eres un asesino. Te odio, lárgate. ¿Qué le pasó a mamá? ¿Y por qué deberías saberlo? Cuando llegamos, ¿cómo hablaste con nosotros? Ni siquiera preguntaste qué y cómo con el bebé. Bien que te importábamos a mamá y a mí, pero ahora, después de lo que hiciste, no te preocupes por nosotros. Lárgate a tu victoria y no aparezcas ante mí ni ante mamá. No nos recuerdes. porque no respondo de mí misma. Te mataré a ti y a tu victoria. Elizabeth, hija, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Matar a tu padre? Ni lo dudes, te mataré. ¿Y pensabas que te estábamos esperando aquí? ¿Viniste a investigar la situación? No nos esperaban. Vete con tu victoria a tu ciudad. Vine sabiendo que estás sola aquí. Vine para apoyarte. Quería apoyar a mamá. Ni siquiera pienses en hablar de mamá. No te atrevas a mencionarla. Casi la llevaste a la muerte. Y ahora llévate tu bolsa y lárgate de aquí. Repito, de lo contrario, no respondo por mí misma. Doy tus papas a las gallinas y temo que la cerda se envenene contigo. Vete. Elizabeth empujaba rápidamente a su padre y lloraba. Vete, vete. Lo dije, vete. Elizabeth, el autobús a la ciudad en hora y media. Hace mucho frío. Tal vez. No hay tal vez, lloraba a gritos Elizabeth, empujando a su padre, no te congelarás. Y si te congelas, es tu camino. Elizabeth cerró la puerta con cerrojo detrás de su padre. Suspiró pesadamente y fue a la casa. Frank se paró junto a la puerta y decidió ir a ver a la madre de Zoe y a Julia. De Elizabeth apenas supo algo. Hasta el próximo viaje a la ciudad queda casi una hora y media. Por eso se dirigió a la casa de la suegra. Hola, mamá, saludó Frank a la madre de Zoe al abrir la puerta. La suegra estaba sentada frente al televisor y se sobresaltó por la sorpresa. ¿Eres tú? Se sorprendió. Sí, vine a averiguar qué pasa con Zoe. ¿Con Zoe? Gritó la suegra, con Zoe. Al grito de la madre, Julia y Betty salieron corriendo de otra habitación. Vete de aquí, maldito desgraciado, gritó la muleta. Pesadamente, apoyándose en una muleta, se levantó del sillón y gritó aún más fuerte. ¿Cómo te atreves a pisar mi umbral? Vete de mi casa antes de que te tire al suelo con mi muleta. Eres un perro asqueroso. Agitando la muleta, la suegra, cojeando, se acercó a Frank. Frank, vete ya, dijo Julia. ¿Y por qué viniste? Lo siento, murmuró Frank y se dirigió hacia la puerta. Julia, cierra la puerta detrás de él, gritó la madre, lo haría yo misma si no estuviera tan cansada. Incluso le escupiría en la espalda. Julia, ¿puedes al menos decirme qué pasa con Zoe? Preguntó Frank cuando salieron al patio, Elizabeth me echó, no dijo nada. Está mal, muy mal. Asegúrate de no visitarla en el hospital. Necesita acostumbrarse a vivir sin ti. No le recuerdes tu existencia, no es necesario. Pero quería visitarla en el hospital. Quería ver cómo está. Hemos vivido juntos durante 16 años, no somos unos extraños. Desde el día en que ella vino a tu ciudad, nos volvimos extraños. Eso es lo que me dijo. Para ella, Frank se volvió diferente, ajeno. Ella dejó al niño, así que solo pagarás la pensión alimenticia por Elizabeth. Es mejor para ti, dijo Julia, entrecerrando los ojos y hablando entre dientes. El odio se filtraba en cada una de sus palabras. Te has vuelto feliz con tu nueva esposa, ¿verdad? Bueno, que la felicidad te desborde. No quería que todo fuera así. No lo pensé. ¿No lo pensaste? Deberías haberlo pensado. Julia empujó a Frank por la espalda y cerró la puerta tras él. Oh, Frank, no pensé que te darías vuelta tan rápido. Estoy tan contenta, tan contenta, Victoria se apresuró a su alrededor, cociné una sopa deliciosa. ¿Y qué? ¿Te liberaron? ¿Qué quieres decir con liberado? Bueno, ¿tu Elizabeth no lloró por ti? Victoria, estoy congelado y cansado. Y tú con tus preguntas. Ahora comerás una sopa caliente, te calentará. ¿Y tú por qué no estás comiendo? Preguntó Frank mientras orvía la sopa de remolacha. Tan pronto como cociné, comí de inmediato. Olía tan delicioso. Además, no sabía si volverías hoy o no. Me encanta alimentarte y estar aquí contigo. Es tan familiar, tan acogedor. Ahora, cuéntame, ¿qué pasa allá? No ahora, estoy cansado. Y además, no necesitas saber qué y cómo está allá. Es interesante, ¿verdad? Sonrió Victoria. ¿Qué demonios? ¿Esto es una película o qué? Interesante, interesante, gritó Frank de repente, arrojando la cuchara sobre la mesa, vete a ver tus programas por diversión. ¿Qué, qué, Frank? Estamos juntos, solo quería saber, eso es todo. Victoria, cuida tus palabras. A veces te enredas de manera incomprensible. Frank, Victoria corrió a abrazar a Frank, perdona, perdona. Pensé que me contarías y te sentirías mejor. Veo lo tenso que has vuelto. Estoy embarazada, Frank. Al menos ten en cuenta eso, no deberías gritar. Frank tomó la cuchara y empezó a comer la sopa de remolacha. No hay nada bueno allí. Zoe tuvo un aborto, está en el hospital. Perdió mucha sangre. Entonces, no estaba destinado que el niño naciera. No te preocupes, daré a luz a tu hijo y todo estará bien entre nosotros. Victoria irritaba con su charla. Frank apenas se contenía. Frank, me gustaría que nuestro hijo naciera dentro del matrimonio. Frank guardó silencio, conteniendo sus emociones. Pero veo que no te apuras con el divorcio, continuó Victoria. Demonios, ¿con quién debería divorciarme ahora? ¿Ir al hospital por el divorcio? Al menos piensa de vez en cuando en lo que dices. O mejor aún, quédate callada. Así parecerás más inteligente. Siempre es así, se quejó Victoria. Solo tú eres el inteligente aquí. Sí, tu ex. y yo, solo una mujer para divertirte. Quiero ser tu esposa, ¿entiendes? Se divierte conmigo y tiene a su esposa allí. Si algo pasa, corre hacia ella. ¿Le dio lástima? ¿Le dio lástima? No, no me dejarás comer tranquilamente. Franca arrojó la cuchara de nuevo y salió al balcón a fumar. Y le daba lástima Zoe, le daba lástima. En eso se sinceró consigo mismo. Fumó y sabía que, al acostarse, Victoria se acurrucaría cariñosamente a su lado. Hoy definitivamente no deseaba eso y sabía que habría discusiones y reproches en la cama por esta razón. ¿Quién eres para Zoe? Preguntó el médico a Julia cuando vino a recoger el alta del hospital. Soy su hermana, respondió Julia, su hermana de verdad. Mientras Zoe se está arreglando allí, vine a averiguar si hay alguna recomendación. Por mi parte, no hay ninguna. Pero le recomendaría un psiquiatra a Zoe. Ella escucha voces, más específicamente, ladridos de perros y el llanto de su hijo. No es normal. Por supuesto, a las mujeres les sucede esto después de perder un hijo debido al estrés, pero con la supervisión de un especialista y con tratamiento médico, esto se puede corregir. Bueno, si Zoe está de acuerdo, entonces, deben persuadirla, de lo contrario, esto puede convertirse en algo más grande. Es más fácil lidiar con las enfermedades en las etapas iniciales. Las piernas de Zoe temblaban. Julia abrió la puerta del jardín y Zoe se detuvo como petrificada. Ahora verá el lugar donde todo sucedió. Entra, Zoe. Estamos en casa, empujó Julia a su hermana. Zoe entró al patio, pero no vio ni caja ni paquete. Suspiró aliviada y se dirigió a la casa. Vístete y yo prepararé algo, dijo Julia. No necesitas cocinar. Ve a casa, Julia. Yo cocinaré. Zoe quería quedarse sola y mirar a su alrededor. Acostumbrarse a la casa, a la nueva casa que guardaba el crimen que había cometido. Ve a casa, ve a casa, sintiendo la duda de su hermana, dijo Zoe, no te preocupes. Elizabeth volverá de la escuela en unas tres horas, así que tendré tiempo para preparar algo. ¿Seguro? Preguntó Julia con inseguridad. Julia, he vivido y cocinado sola. En diez días, creo que no he perdido la práctica. Zoe, no te sobreexijas de inmediato. Piénsalo bien. El médico te recomendó ir a un psiquiatra. Dice que escuchas el llanto de un niño y los ladridos de perros. Los escucho, Zoe sonrió tristemente, creo que tiene razón. Tengo que hacerlo. No podré hacerlo sola. Oh, está bien que lo entiendas. Es como quitarse un peso de encima. Cuando decidas, avísame. Iremos juntas al médico de la zona. Y en general, Zoe, acude a mí si necesitas algo. Después de todo, somos hermanas. Te apoyaré en lo que pueda. Sabes que no estás sola. Tienes a Elizabeth, a Betty, a mamá y a mí. Está bien, Zoe sonrió tristemente, permíteme recuperarme un poco. Me aclimataré después del hospital y la próxima semana iremos al médico. ¿Están completamente locos? Zoe en una institución mental, se indignó la madre, ¿escucha los ladridos? ¿Y tú no los escuchas? Hay perros ladrando en cada patio, incluso dos. Mamá, pero el médico lo dijo. ¿Por qué recomendaría eso si no hubiera razón? Estos médicos, todos son lo mismo. Solo quieren sacar dinero de la gente y envenenar a las personas con medicamentos. No te atrevas a llevar a Zoe a instituciones mentales. Aquí tienes mi palabra. Soy madre y sé lo que digo. No permitiré que lleven a Zoe por el pueblo diciendo que fue a un manicomio. Mamá, tus consejos no llevan a nada bueno. obligaste a Zoe a ir a la ciudad con Frankie, ¿qué pasó? Ahora resulta que ella no sabría nada y el niño nacería a tiempo. O tal vez Frank reconsideraría irse de la familia, entonces no habría tanta desgracia. Nacería y Zoe tendría que lidiar con él, criarlo. ¿Cómo si nada? Una broma, dos niños. Como resultó, a Frank no le importaba. Dios se lo llevó, entonces así debía ser. En todo, la voluntad de Dios. Es conveniente culpar a Dios por tu propia culpa y vivir tranquilamente. ¿Tranquilamente? Vivirás tranquilamente con ustedes. Primero tu padre agotó los nervios, luego tú con tu amor desafortunado. Ahora Zoe con su Frank. Bueno, discúlpanos por haberte dado a luz, respondió Julia y se apresuró a su habitación. Deja que Zoe venga a mí, gritó la madre de Julia detrás de ella, quiero verla con el corazón. Mamá, es tan bueno cuando estás en casa, abrazó Elizabeth a su madre, ¿estarás en casa durante toda la semana? Genial. Oh, ¿por qué digo eso? Enfermarse, por supuesto, es malo. Simplemente no me gusta venir a casa donde no hay nadie. Mamá, más descanso y recuperación para ti. Ya manejaré las gallinas y el cerdito yo misma. Gracias, mi dueña. Veo que incluso limpiaste la nieve del patio. Elizabeth sonrió culpablemente y asintió con la cabeza. No le dirá a su madre que su padre vino. No es necesario preocupar a mamá. La puerta del portón golpeó y Elizabeth corrió hacia la ventana. Tía Linda viene, informó a su madre. Buenas noches a tu hogar, saludó Linda y abrazó a Zoe. Toma este paquete, se dirigió a Elizabeth, hay todo tipo de cosas para fortalecer la salud. Vitaminas vivas, por así decirlo. Elizabeth tomó el paquete. Lavó algunas frutas y las puso sobre la mesa y el resto lo guardó en el refrigerador. Voy a estudiar, ¿está bien? Dijo Elizabeth. ¿Y la cena? Julia señaló la estufa con la cena preparada. Después, respondió Elizabeth, agarró una manzana con una naranja y se fue a su habitación. ¿Cómo estás? Preguntó Linda cuando la puerta se cerró detrás de Elizabeth. ¿Fue malo? ahora es aún peor. Entonces, ¿por qué te dieron el alta tan pronto? Se sorprendió Linda, ¿no dijiste que aún no te sentías bien? No, la salud está bien. Otra semana en casa y regreso al trabajo. No entiendo qué es lo malo. El alma duele. Quieres llorar, pero vivir ya no quieres. Deja de lado esas ideas pesimistas. Hiciste lo que quisiste. Mi corazón duele. Oigo el rugido de los perros y el llanto de mi pequeño. Está gritando, gritando fuerte para que lo escuche y ahuyente a los perros. Dios mío, ¿qué estás diciendo? Linda se asustó. Temo pensar que le sucedió al niño esa noche, dijo Zoe. Horror, dijo Linda con los ojos muy abiertos, Zoe, qué horror. Ahora tengo que vivir con eso. A menudo escucho el rugido de los perros y el llanto de mi hijo. Zoe, no hables de eso, no le cuentes a nadie. Son cosas muy pasionales. Te tomarán por loca. Le dije al médico. Dios mío, perdónanos, dijo Linda sacudiendo la cabeza, qué horror, ni en la peor pesadilla lo verás. ¿Y qué dijo el médico? Nada. Dijo que esto sucede debido al estrés por la pérdida de un hijo. Es difícil para una persona normal creer en la veracidad de lo que sucedió. Y yo, por tu culpa, asumí ese pecado, dijo Linda sin mirar a Zoe, Zoe, ¿qué pasará? Sería mejor que no me lo contaras. Y te lo dije, piensa cien veces. Así es como haces el bien a la gente, luego te sientes culpable. No en vano la gente dice, no hagas el bien, no habrá mal. Aquí es donde se esconde el mal. Solo sabiendo esto, empiezas a pagar las cuentas. Dios mío, Zoe, que soc. Me voy a casa. Tengo miedo, me asusta mucho. Zoe, mi niña, adelgazaste mucho. Pálida. Menos mal que viniste. Mi alma se afligió por ti, pero al verte, me alivió un poco. ¿Cómo te sientes? Está bien, Zoe sonrió tristemente, ¿y tú, mamá? ¿Y qué? Soy vieja, ya viví mi vida. Y tú aún debes vivir. Julia me dijo que te enviarían a un manicomio. Escúchame. No vayas allí. Te apuñalarán, y entonces realmente enloquecerás. Tuvimos casos así aquí en el pueblo. Esos médicos no te recetarán nada bueno. Recuerda mis palabras. Zoe estaba en silencio, no quería otro conflicto con su madre. Después de escucharla una vez, decidió ir a la ciudad de Frank para verificar. Y tu amigo apareció aquí cuando estabas en el hospital. Vino, tan compasivo. Pero lo ahuyenté con mi bastón. Mamá, ¿por qué? ¿Para qué necesitas Zoe saber eso? Por Dios, tu lengua es nuestro enemigo, se indignó Julia. Y tú no le cierres la boca a tu madre. Mira, te has acostumbrado, regañó a Julia la madre. Entonces, Frank si vino después de todo, dijo Zoe en voz baja, casi susurrando, así que no le es indiferente. Pero Elizabeth no me dijo nada. Elizabeth no dijo nada porque te protege, mientras que mi madre no puede guardar un secreto. Así que Frank estaba preocupado, pero sinceramente no quería escucharlo mucho. Me repugnaba. Estaba enojada con él. Por ti estaba herida. ¿Y qué dijo Frank? Preguntó Zoe, ignorando los lamentos de su madre. Se quería ir a visitarte al hospital. Yo lo prohibí, respondió Julia. No deberías haberlo prohibido. Debería haber venido. ¿Debería? ¿Lo perdonaste acaso? Preguntó Julia. No lo sé, pero me agrada que no le sea indiferente lo que me pasa. Eres una tonta, intervino la madre en la conversación, él convirtió su vida en un infierno, la llevó al hospital. Y ella, que venga. Mamá, esta es mi vida, interrumpió Zoe el apasionado discurso de su madre, la viviré como considere necesario. Vámonos, Zoe, ofreció Julia, aquí no vas a escuchar nada bueno. Es una canción interminable, sin fin. Julia se puso el abrigo y salió con Zoe. ¿Qué más dijo Frank? Preguntó Zoe a su hermana cuando salieron de la casa. Estaba preocupado, pero sinceramente, no quería escucharlo mucho. Francamente, no tenía ganas de escucharlo. No me agradaba. Estaba enojada por ti. Y yo lo extraño. ¿Soy una tonta, verdad? No lo sé, Zoe. Hay muchas cosas en la vida que no entiendo. Y no sé qué es mejor y qué no. Resulta que necesitabas que Frank viniera y yo pensaba de manera diferente. Las pastillas recetadas por el psiquiatra no ayudaban mucho a Zoe. A veces parecía que todo lo terrible que le sucedió estaba detrás no escuchaba los ladridos de los perros ni el llanto del niño. El sueño era profundo y tranquilo. Pero luego el horror volvía a Zoe. Y cuando se quedaba dormida volvía a escuchar el gruñido malévolo de los perros el grito de su hijo. Aquí estaba levantando la pierna sobre un pozo negro y la enorme boca de un perro saltando del pozo intentaba atraparla por la pierna. Ella grita y se despierta de miedo. Los ladridos de los perros se alejan. Mamá, mamá, la llamó Elizabeth, sacudiendo a Zoe, mamá. ¿Qué, qué? Zoe saltó asustada. Gritas tan fuerte. Me despertaste. ¿Fue una pesadilla? ¿Una pesadilla, Elizabeth? Muy aterradora. Y casi todas las noches sueño lo mismo. Tengo miedo de dormir. Tal vez necesitas otras pastillas. Hay que ir al médico y decirle que la medicina no te está ayudando. Una persona no puede vivir sin dormir. Veo cuánto duermes. Por la noche, la luz de la cocina está encendida y está sentada en el sofá llorando. Obviamente, las pastillas no están funcionando. Tienes razón, Elizabeth. Por supuesto que tienes razón. Necesito volver a ver al médico. Zoe posponía la visita al psiquiatra. Tenía miedo de que la internaran en el hospital. Después de todo, no sólo tenía alucinaciones auditivas. veía imágenes aterradoras. Y entendía que todo esto era una visión, que la perseguían, recordándole esa terrible noche. El otro día, al despertar, miró por la ventana y vio una caja en medio del patio, donde había dejado a su hijo. Y en la cerca, ondeando al viento, una sábana ensangrentada. Corrió al patio para recoger eso antes de que Elizabeth se despertara y viera ese horror. Pero cuando salió, vio que todo eso no estaba allí. Incluso tuvo ganas de ir al granero, cavar la tumba donde enterró la sábana, y asegurarse de que estaba allí, en el lugar donde la enterró. Mamá, llamó Elizabeth, ¿por qué estás deambulando por el patio tan temprano y sin ropa? Hace frío. Ve a la casa. Zoe solo sintió el frío cuando Elizabeth la llamó. Sí, estaba en camisón y el viento de febrero mordía y picaba su cuerpo debajo de la camisola. ¿Y cómo es posible que no haya sentido el frío? Aquí, así, envolviéndola en un cálido albornoz, regañaba Zoe como a una niña pequeña Elizabeth. ¿Por qué saliste desnuda? Te resfriarás y enfermarás. Ya estoy enferma, hija, temblando por todo el cuerpo, respondió Zoe, y esto será peor que un resfriado. Aún soy consciente de que estoy enferma. Mi cerebro está fallando. Pero puede suceder que deje de entenderlo. Entonces, Elizabeth, ve a vivir con tu abuela. No inventes, mamá. Seguro te recuperarás y no iré a ningún lado. Estaré contigo. Puede ser que me convierta en una carga para ti y me ingresen en el hospital por mucho tiempo. Si eso sucede, ve a tu padre. No está del todo. Creo que si algo me sucede, él no te abandonará. Mamá, no pienses en eso. Y no iré a tu padre. Él es un traidor. Pronto tendrá su propio hijo allí. No le soy necesaria. Y nunca viviré con Victoria. Pero, ¿por qué hablar de esto? Te recuperarás, mamá. Seguro te recuperarás. La confianza de Zoe en su recuperación disminuía cada día. Solo para no decepcionar a Elizabeth, ella sonreía y decía. Por supuesto, haré todo lo posible por recuperarme. Presintiendo la llegada temprana de la primavera, el sol brillaba intensamente. Fin de marzo. El albaricoquero frente a la casa florecía con un color brillante. Con cada día que pasaba, la primavera reclamaba sus derechos, despertando la naturaleza e inspirando las mejores esperanzas en los corazones de las personas. El estado de ánimo y la salud de Zoe mejoraron ligeramente. El médico le recetó otros medicamentos y el sueño era profundo, sin sueños. Ladridos de perros y el grito de un niño eran raros. Pero no podía dormir en su cama en la habitación. Ni siquiera entraba en la habitación porque desde algún momento veía su cuerpo en la cama y entre sus piernas el cuerpo ensangrentado de un bebé. Como entonces, como en esa noche. Pero estas visiones la atormentaban durante el día. Por la noche dormía, pero durante el día, su cerebro le entregaba fragmentos de esa horrible noche. En el trabajo no veía nada de eso, pero en casa. La casa no le perdonaba el asesinato del bebé. Zoe sentía que las visiones la castigaban, la perseguían. Cuando hablaba con Elizabeth o con alguien más, la casa se callaba, le daba un respiro. Pero tan pronto como se quedaba sola, de inmediato comenzaba a sumergirla en lo aterrador. Nuevamente, la sábana ensangrentada en la cerca. Zoe salió corriendo para quitarla y vio en el buzón una nota. Notificación de una carta certificada. ¿Quién podría enviarle una carta? ¿Otra vez una visión? No, no había ninguna sábana en la cerca, pero el papel en sus manos era tangible. Se apresuró y fue a la oficina de correos. La carta ocultaba una citación para comparecer ante el tribunal. Divorcio. Después de todo, Frank había solicitado el divorcio y la próxima semana, el martes, tendría que presentarse en el tribunal. Las manos de Zoe temblaron, las piernas se le doblaron, y se sentó de inmediato en una silla en la oficina de correos. Zoe, ¿pasa algo? Preguntó un empleado del correo. No, no, nada. De repente me mareé. Cambios de presión, supongo. Mamá, ¿por qué te torturas tanto? Lloras. Pero esto era de esperar. Probablemente lo están empujando allí. Pronto nacerá un hijo allí. Puedes no ir al tribunal. Miré en internet. Primero lo aplazarán por la ausencia de una de las partes. Y luego lo divorciarán sin tu presencia. Creo que no necesitas ir. Otra vez preocupaciones innecesarias. No puedes ponerte nerviosa, no vayas y ya está. Iré. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Pero ella sabía. Quería ver a Frank. ¿Sólo para qué? No podía responderse a sí misma. Solo quería y ya está. Iré contigo, insistía Victoria. ¿Para qué? Se indignó Frank. Para apoyarte. Soy tu esposa. Debemos apoyarnos mutuamente. ¿Por qué necesitas apoyarme? ¿Acaso soy una mujer nerviosa? No necesitas venir conmigo. Me las arreglaré solo. Y luego, por ahora, no eres mi esposa. Quería pinchar a Victoria y ponerla en su lugar. Ella ejerce demasiada presión sobre él. A veces, casi como ese pitbull, lo agarra del cuello con un agarre férreo. Frank, me voy. De repente, Zoe podría comenzar a presionar con lástima, ¿y tú? Victoria ya se estaba poniendo la chaqueta, que no le cerraba en el vientre. Bueno, ¿a dónde vas? ¿a dónde? señaló el vientre de su compañera con desprecio. Frank, si te vas, entonces yo no iré a ninguna parte. Y no habrá divorcio, ¿entendido? No necesito que las mujeres me acompañen al divorcio. Está bien, se ofendió Victoria, ¿volverás? ¿prometes volver? Demonios, ya es suficiente. ¿A dónde voy a ir? Y el corazón traicionero se apretó y la respiración se le cortó cuando Frank vio a Zoe. Había adelgazado, se había vuelto tan frágil como una caña, como lo fue en su juventud. Y como en aquel entonces, su cabello estaba trenzado en una trenza, y la trenza descansaba sobre su pecho. Solo que debajo de sus ojos se formaron círculos oscuros y las manos de Zoe temblaban con un temblor ligero, algo que no había antes. Y sus ojos ya no brillaban con una chispa alegre. Frank entendía. Fue él quien apagó en sus ojos esa chispa que la hacía única. Parecía que la vida de Zoe se le iba gota a gota. Tan débil aplastaba, se le apareció. Frank lo llamó Zoe con voz temblorosa y su voz resonó en su alma con dolor hola, Frank. Esperaba ver reproche en su mirada, pero no vio nada de eso. Pero el dolor, un dolor en los ojos de Zoe resonó en su alma con preocupación por ella. Hola, Zoe. ¿Por qué estamos aquí, Frank? Las lágrimas llenaron los ojos de Zoe, no entiendo por qué estamos aquí. La pregunta de Zoe tomó desprevenido a Frank por un momento. Bueno, como, bueno, divorcio. Así es como tiene que ser. ¿A quién le importa, Frank? Después de todo, nos amamos. Dudaba, pensaba que solo yo te amaba. Pero ahora veo que tú también. Extraño, Frank. Zoe se acercó a su esposo y lo besó en los labios. No, Zoe. No es necesario. La gente nos está mirando. Dejen que miren. ¿De qué se trata la gente? Se trata de nosotros dos. Dime que no me amas y me divorciaré. Pero ahora tengo dudas. Si no estoy de acuerdo, nos darán una prórroga y pensaremos de nuevo. O tal vez. No necesitamos una prórroga, Zoe. Divorcémonos de una vez. ¿Por qué otra audiencia en el tribunal? ¿Por qué torturarnos mutuamente? ¿Estás seguro? Pero de alguna manera no estoy segura. ¿Eres feliz allí sin mí? Así tiene que ser, estoy seguro de ello. ¿No has respondido? Di que no me amas. No, Zoe. No lo digas. No quiero hablar de eso. Es tarde, todo es tarde. Perdóname. Tarde. Sí, tarde, dijo Zoe, y su mirada se perdió en la distancia. Por un momento, a Frank le pareció que Zoe estaba fuera de sí. Y yo misma maté a nuestro hijo, Frank, dijo Zoe mirando a través de Frank, lo consideré culpable de que nos abandonaste a mí y Elizabeth. ¿Qué estás diciendo, qué estás diciendo, Zoe? Cállate. Estás diciendo esto para herirme. No lo creo, no lo creo. No podrías haber hecho eso. Pude. Todo esto es verdad. Así que, no solo soy la asesina de nuestro hijo, tú también eres cómplice en esto. Me hice una inyección para matar a nuestro hijo y lo hice. Calla. Tonterías. No creo. Ni siquiera pude enterrarlo, continuó Zoe, ya sabes, allí en el patio viven perros callejeros en una caseta podrida. Elizabeth olvidó cerrar la puerta del jardín y vinieron desde el jardín siguiendo el olor de la sangre. Has inventado todo esto. ¿Por qué? No, no lo inventé. Así fue. Cuando limpiaste la nieve en el patio, ¿viste la caja con la tabla? Bueno, seguro que sí. En esa caja, debajo de la tabla, estaba nuestro hijo envuelto en sábanas. Enterré las sábanas en una tumba que cabé en el granero para nuestro hijo. Y fui al hospital. Zoe, Zoe, ¿por qué me cuentas esto? Para que tu vida con tu victoria no te parezca dulce como la miel. Para que no solo yo escuche los ladridos de los perros y el llanto de nuestro hijo contigo. Para que sepas toda la verdad y puedas vivir felizmente con ella. ¿Y qué pensabas? ¿Que solo yo pagaría por mi pecado? Tú y tu victoria pagarán por todo. Frank estaba en shock por lo que Zoe acababa de decir. Le concedió el divorcio, pero le contó algo con lo que ahora tendría que vivir. Claro, él vio esa caja y la tabla. Llevó todo al granero el mismo. Sí, es imposible inventar algo así. Todo lo la conocía durante muchos años y si lo hubiera inventado. No, es imposible inventar algo así. Bueno, ¿se divorciaron? Lo primero que preguntó Victoria, abriendo la puerta de entrada al apartamento. Frank no respondió. Vestido y calzado, se dirigió directamente a la habitación y se derrumbó en el sofá. Horror. Gritó Victoria, estás borracho hasta la muerte. Frank lloraba Victoria, quitándole los zapatos al futuro esposo, ¿por qué así? ¿Por qué? Él no escuchaba cómo regañaba Victoria. Sumiéndose en la oscuridad, escuchaba los ladridos de los perros y el llanto del niño. A la mañana siguiente, su estómago ardía por el alcohol y ante sus ojos surgía la imagen del día anterior. El horror lo envolvía. Realmente cada día comenzará así con tal horror. Zoe dijo que no solo ella debía escuchar los ladridos de los perros y el llanto de su hijo. Y ayer, incluso después de emborracharse hasta el olvido, escuchó todo lo que Zoe le decía. Zoe ha estado ausente por mucho tiempo. ¿Cómo está ella? Mis piernas pobres simplemente no quieren moverse. Lo haría yo misma, pero todos ustedes me consideran una tonta. No escuchan. Piensan que son más inteligentes, pero miren cómo se está torciendo. Pregúntale a Elizabeth, Julia. Lo escucho. Llámala, mamá, y descúbrelo. No me responde. Debe estar enfadada con su Frank. ¿Por qué debería estar enfadada? Se divorciaron. Está enferma, mamá. En serio enferma. Pierde la razón. Lo han curado, suspiró la madre, pero yo lo dije. Te tienen por tonta. No escuchas. Piensan que son más inteligentes, pero mira cómo se tuerce todo. Elizabeth preguntó, y ella se calla o dice que todo está bien. Pero está sucediendo algo malo. Y por lo que el señor se enfadó con nosotros, no lo sabemos, desgraciados. Deja de añadir dramatismo, mamá. El medicamento mantiene a Zoe más o menos a flote. Y como será después, solo Dios lo sabe. Da pena Elizabeth. La chica teme por su madre. Dios mío, cuánto dolor de Frank. Yo lo dije, así que me hicieron culpable. ¿Y ahora qué será? Dios mío, ayúdanos pecadores, suspiró la madre. Otra vez, otra vez, esa sábana ondea al viento. Esta vez se enganchó en un arbusto de grosella. Zoe salió al patio y empezó a quitar la sábana del arbusto. La sábana ensangrentada colgaba de las ramas espinosas y con esfuerzo, Zoe no sintió dolor por los arañazos. El dolor estaba en alguna parte dentro, justo en el medio del pecho. Elizabeth estaba en la escuela, de lo contrario, le habría pedido que la ayudara a quitar la sábana del arbusto. Zoe se secó la bata con sangre que brotaba de un arañazo profundo y vio que no había ninguna sábana. El arbusto estaba cubierto de hojas verdes y pequeñas vallas de grosella. No esta vez no lo dejará así. Ella desenterrará la tumba donde yace esa maldita sábana que le aparece aquí y allá. La quemará, la sacará y la quemará. Zoe corrió al granero, volcó un barril de grano y empezó a cavar la tierra con las manos desnudas. La tierra estaba suelta y cedía fácilmente ante las manos de Zoe. Cuanto más cerca estaba Zoe de su objetivo, más maliciosos y fervientes eran sus movimientos. Ahí está, un trozo de la sábana ya es visible. Zoe agarró el borde que se veía, tiró y la sacó. Mamá, mamá, llamó Elizabeth. El silencio fue su respuesta. De alguna manera, se sintió inquietante. Últimamente, la salud de mamá preocupaba cada vez más a Elizabeth. Mamá debería estar en casa. La casa está abierta, la puerta está abierta de par en par. Elizabeth fue al jardín. Tal vez mamá esté allí. Tal vez está desmalezando las camas. Y su madre no estaba allí. Mamá, mamá, llamó Elizabeth solo por si acaso. Nadie respondió al llamado de la niña. Cerrando la puerta del jardín, Elizabeth notó la puerta entreabierta del granero. ¿Por qué estaba segura de que vería algo horrible allí? Tal vez porque mamá no le respondió. Elizabeth estaba segura de que mamá estaba cerca. Lo sentía. Y está aquí, aquí en el granero. Mamá estaba sentada directamente en el suelo de tierra cerca de algún agujero que no estaba allí antes. De alguna manera, se sentaba extrañamente, con las piernas abiertas, la cabeza caída sobre el pecho y el pelo suelto de mamá le tapaba la cara. Mamá recordó a Elizabeth a una muñeca de trapo arrojada descuidadamente y ella se sentaba así, descuidada y extraña. Mamá llamó Elizabeth susurrando, ¿por qué está sentada en el suelo húmedo? Zoe no reaccionó al comentario de su hija. Mamá, Elizabeth se agachó frente a Zoe y apartó el pelo de su rostro. Mamá, gritó Elizabeth a pleno pulmón. En el cuello de Zoe había atada una especie de trapo sucio y estaba amarrada a un gancho, clavada en un poste en el granero. Elizabeth solo lo vio pero aún temblando por todo el cuerpo liberó el cuello de su madre del trapo. Pero era tarde. La niña lo entendió y salió corriendo. Cuando corrió por la calle hacia la casa de la abuela tanto gritó a pleno pulmón. Mamá, mamá, mamá está muerta allí, gritó Elizabeth. Señor, Elizabeth, ¿estás loca o algo así? exclamó la tía Julia, tía Julia. Mamá se ahorcó, gritó Elizabeth sin cesar, vine y ella a Elizabeth, cariño mío. No tienes padre y no tienes madre, abrazó la abuela a la nieta, qué pena tan amarga. Mamá, no lo hagas, pidió Julia, no le rompas el corazón a la niña. Deja de lamentarte. No devolverás a Zoe con eso. Han pasado nueve días. Fui a la iglesia, quería pedir una comida. No, dijeron. No está permitido. Zoe se quitó la vida. Se considera el pecado más grave. Extraño, mamá. Está claro que fue ella misma, pero no estaba en sus cabales. No sabía lo que estaba haciendo. Así es. No somos nosotros quienes establecemos estas reglas, no nos corresponde abolirlas. El pecado más grave es el suicidio, suspiró la madre, he hecho empanadas, distribuyanlas a los vecinos. Que al menos así recuerden a mí Zoe. ¿Y qué pasa con Frank? ¿Sabe que Zoe se fue? No sé, abuela, respondió Elizabeth, no me importa él. Es un asesino con su Victoria. Mataron a un niño y a mamá, lloró Elizabeth, le llamé, quería decirle tal vez, vendría al funeral. No respondió. Victoria contestó el teléfono. Dijo que estaba borracho. El niño estaba llorando allí. Parece que Victoria dio a luz. ¿Borracho Frank? No parece él, dudó la parece que sí, no parece, le respondió Julia. Ahora, mamá, está ocurriendo muchas cosas que no parecen reales. Ni en la peor de las pesadillas lo hubiéramos imaginado. ¿Alguna vez pensamos que algo así podría suceder? Pero Frank es el padre de Elizabeth. Necesita saber que Zoe ya no está, insistió la madre. Victoria, probablemente, ya le dijo. ¿Y si no? Llámale Julia. De todas formas, es el padre. No. No. No sabía. No lo dijo, gritó Frank por teléfono. Victoria, llamó a su esposa, porque, maldita. Frank, espera a gritar. Resuelvan ustedes mismos. No quiero escuchar sus escándalos. te llamé para que supieras. Ya no estás hoy, y Elizabeth está con nosotros. Iré, Julia. Iré mañana mismo. Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué pasó? Se ahorcó, Frank. Así es como todo resultó. Después de que los abandonaste a ella y a Elizabeth. y luego esto con el niño. La mente de Zoe se nubló. No estaba en sí misma. Ella te amaba. Hasta el final te amó. Y te perdonó. No sé si Elizabeth lo hará. Yo no podré perdonar. Por tu culpa ya no hay Zoe. Elizabeth, te pido que me lleves a la tumba de mamá. Solo llévame y ya está. Muéstrame dónde está. No, no iré contigo. No quiero. No puedo verte. Vete. Hija, no te enojes. No la toques. Déjala. Dale tiempo, apartando a Frank, dijo Julia, me arreglaré y te llevaré a Zoe. Bueno, aquí está. Desde la foto, Zoe sonreía alegremente, saludable, como a ella le gustaría recordarla. Estaré solo, dijo Frank a Julia, espérame en nuestra casa con Zoe. Necesitamos hablar. Resolver algunas cosas. Bien, espero, respondió Julia y dejó a Frank a solas con la tumba de su hermana. Al cementerio, Frank llegó con los ojos enrojecidos. Lloró, después de todo lloró, pensó Julia, así que algo humano aún queda en él. Dios mío, ¿cómo se pueden acortar las vidas, por decisiones apresuradas, por estupidez, por lujuria, tanto para uno mismo como para los seres queridos? Lástima por Zoe y Elizabeth. Elizabeth, está claro que no puede vivir aquí sola y no vendrá conmigo, comenzó Frank su conversación, ni siquiera quiere mirarme. Usted y su madre, ¿no se oponen si ella se queda con ustedes por ahora? Yo ayudaré con dinero. Por supuesto, no la echaremos. ¿Por ahora? ¿Qué, piensas que querrá vivir contigo y con la mujer por la cual murió su madre? No creo, por eso les pido a ustedes y a su madre, y después no se sabe qué pasará. ¿Cortamos las aves de corral o las recogen vivas? Si es necesario, las llevaré. Vivas. Mataremos al cerdito. Compartiré la carne a la mitad. Aquí tienes, toma el dinero, luego te enviaré a tu tarjeta. Hablaré con Elizabeth después. Deja que pase el tiempo. Sabes, Julia, creo que con el tiempo regresaré aquí. Por lo tanto, cuida de la casa para que no la arruinen. O tal vez te mudes aquí con las chicas. No tiene sentido andar de un lado a otro. No, no me mudaré. La madre es vieja. No puede vivir sola. Además, todo aquí le recuerda la terrible muerte de su madre a Elizabeth. ¿Y tú qué, planeas vivir aquí con Victoria? Se sorprendió Julia. Con Victoria no estamos bien, admitió Frank, pero no la dejaré mientras el niño sea pequeño. Zoe, entonces, significaba menos para mí? No es el momento de hablar de eso ahora. ¿Crees que no te han castigado por todo? No lo sé. Sí, castigado, muy castigado, reflexionó Frank, pero nada se puede arreglar. ¿Y si pudieras volver atrás? ¿Si pudieras revertir todo? ¿Para qué hablar de lo que ya no será? Bueno, aún así, insistía Julia. Habría cuidado más de Zoe que de mí mismo. Idiota. Sí, idiota. Estoy de acuerdo. La amaba. Y en ese momento, cuando nos divorciamos, podría haber corregido algo. Pero pensé que el divorcio era la mejor solución. Pensé que era lo que necesitaba. Zoe no pensaba así. Luego, enojada, me lo contó todo. Ahora vivo con su pecado, el que la empujé a cometer. Somos castigados con Victoria y el niño. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Zoe mató a nuestro hijo. Hizo un aborto para deshacerse de él. ¿Qué estás diciendo? No te creo. Es alguna tontería. Ella misma me lo dijo cuando nos divorciamos. Su pecado recae sobre mí. Vivo con eso. Nuestro hijo con Victoria nació con síndrome de Down, así es, Julia. Su mente está afectada. Dios mío, suspiró Julia, parece que. Parece que más allá de lo que ya me he castigado a mí mismo, nadie más me castigará. A Frank no le gustaba irse a la ciudad con Victoria. Retardaba el momento, encontraba trabajo en la casa, diciendo que no vendría aquí por mucho tiempo. En el granero había una caja y una caja tiradas. El gancho clavado en el poste aún recordaba la tragedia de Zoe. Frank decidió destruir estos recordatorios. Desmontó el granero y quemó las tablas en el jardín. En el agujero, que abrió su boca malévola, decidió plantar una bedul en memoria de Zoe en otoño. Uno tan claro como ella misma fue.